Me llamo Luis Alejandro Arcos Tombé. Los invito a que vengan al resguardo indígena de Guambiá, acá en la Casa Payán. Conozcan y disfruten las maravillas de Apsil. ¡Un guangua! Tatseya, Casa del Colibri, un emprendimiento que nació como un taller artesanal. Nosotros, nuestra actividad principal es elaborar artesanías con identidad y dejando ahí plasmadas nuestras mejores energías. Silvia ha sido un municipio bastante turístico desde hace muchas décadas, lo que a nosotros ha sido un punto a favor. Y con la firma del Acuerdo de Paz, Silvia volvió a abrir sus puertas al mundo entero, recibiendo turistas de diferentes partes del mundo y de diferentes países.